Contrapropuesta técnica comunitaria que fue inclusive avalada por el gobierno federal en la persona de Andrés Manuel López Obrador a propósito de la presa El Zapotillo. Y para ello saludamos al teléfono a Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ángel. Buenas tardes. Pues a ver su opinión acerca de esta contrapropuesta que según ya ha quedado claro, entre otros aspectos, plantea el que exista este vertedor a 46 o 48 metros de altura, lo cual dicen garantizaría el abasto de 3 metros cúbicos por segundo de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, aquí hay un error en esa apreciación. Los 42 metros no se dellenaron, no sé con base a que lo obtuvieron. Nosotros tenemos un levantamiento que hicimos de mucha precisión hace algunos días, en donde encontramos que incluso con un llenado a 60 metros no se afecta el palmarejo, que es el más bajo. Se acercan mucho algunas casas, pero no las alcanza a afectar. La propuesta que hizo CONAGUA inicialmente es un llenado a 50 metros. Y bueno, con eso de alguna manera ellos consideran que se garantizan esos... Bueno, incluso hablaban de 3.5 metros cúbicos. Habrá que revisar una detalle esa cifra. Pero bueno, partiendo pues de esa propuesta de CONAGUA, todavía se podría pensar en llenar en 55 y hasta 60 metros sin que se afectaran las poblaciones. Entonces, con 60 metros se podrían almacenar 148 millones de metros cúbicos, que sería casi un 50 por ciento más que el volumen considerado con un proyecto a 105. Regresando un poco a los 42 metros, bueno, insisto, no sé cuánto sea que obtuvieron este nivel como máximo para no inundar las poblaciones, pero según los estudios que se hayan realizado para el proyecto, con 42 metros, pues no estaría aportando alrededor de metro y medio cúbico por segundo. Porque recordemos que en la medida que tenga más altura, el cañón se va abriendo y almacena más cantidad de agua. Esta altura de 42 metros de llenado tendría una capacidad de almacenamiento de poco menos de 46 millones de metros cúbicos, que eso obviamente está muy por debajo de los 94 millones de metros cúbicos que se consideraron con un proyecto a 105. Entonces, yo creo que es un tema que sin duda estará revisándose. Ayer me lo comentaba el parte del gobierno federal, que la propuesta obviamente está sujeta a revisión y el ofrecimiento que en todo momento hace el presidente es garantizar la no inundación de las poblaciones. Entonces, en ese sentido, hay un margen suficiente que es para que se considere elevar el nivel de almacenamiento y que se afecte a las comunidades. Lo que los técnicos que acompañan a las comunidades han dicho hace unos momentos y que de hecho lo compartíamos también en este espacio, es que en realidad la propuesta de Conagua habla de 46, 48 metros de altura. O sea, ¿sigue usted considerando entonces que resultarían insuficientes para garantizar esos tres metros cúbicos? Sí, no alcanzan a ser suficientes. Bueno, yo tengo a la mano incluso la propuesta de Conagua y ellos hablan ahí en una gráfica de un llenado a los 50 metros. Yo creo que es importante conservar la precisión en las alturas con relación al llenado, las alturas que tienen las poblaciones con relación a la propuesta del llenado de la cortina, para no generar confusiones. Yo esto que estoy comentando, pues tengo los datos duros aquí a la vista, lo que me permite asegurar con precisión lo que hemos encontrado ante esto. Desconozco la intencionalidad que haya detrás de esas afirmaciones o cuál es la base técnica, pero sí, contrasta mucho con documentos oficiales en el caso de la curva de áreas y capacidades para la presa, ¿verdad? En donde cada 10 metros nos marca un nivel de almacenamiento y bueno, por aquí a 60 metros tendríamos casi 146 millones de metros cúbicos y eso habría que considerar una parte que no se estaría utilizando como volumen mínimo porque habría absorbes, pero que tranquilamente estaría aportando alrededor de 4 metros cúbicos por segundo para Guadalajara. Entonces, el garantizar esos 3 metros cúbicos por segundo o 94 millones de metros cúbicos anuales para Guadalajara perfectamente se logra con un llenado entre 55 y 60 metros de altura. Entonces, yo no veo por qué debe haber motivo de alarma en el caso para el abastecimiento de Guadalajara en ese sentido. Bueno, sí habría que revisar con más detenimiento por qué esa propuesta de un llenado solo a 42 metros de altura cuando, pues bueno, eso está muy lejos de poner en riesgo a las poblaciones ni aún con los 50 metros ni con los 55 habría un riesgo de inundación con los controles debidos y sobre todo si tuviera ese vertedor natural para garantizar que no rebasara esa altitud. Lo que hoy nos plantea usted, perdón, hubo oportunidad de que el Observatorio Ciudadano del Agua lo presentara, lo expusiera ante los técnicos de Conagua y alguna otra autoridad, algún otro representante del gobierno federal para que también se llevara la propuesta a los habitantes de las comunidades. Bueno, nosotros nos mantuvimos al margen porque a pesar de que ofrecimos pues apoyar a las comunidades no fue aceptado el ofrecimiento a ellos prefirieron tener unos técnicos por su cuenta con la Comisión Nacional del Agua, ayer me notificaban que estos ya pronto se estarán analizando con mayor detenimiento las opciones y obviamente pues estaremos ahí junto con todos en ese análisis y aportando pues los elementos para clarificar esto y para avanzar. Yo espero ya en los próximos días que esto se inicie y bueno, estaremos compartiendo los avances, la propia información vamos a analizar mañana en sesión del Observatorio la información que disponemos cómo ponerla a disposición tanto de las autoridades federales, estatales o al público en general para que pues a partir de ahí cada quien vaya formando sus conclusiones, sus criterios pero sobre todo con base a una información que tiene un grado importante de precisión esto nos evitaría especular qué sucedería así o sea, es muy claro, es muy preciso el levantamiento que se hizo entonces pues a partir de ahí se pueden tomar decisiones que beneficien a todos ¿verdad? Me parece que podríamos suponer que hablar de dejarla más que a los 42 metros porque se sigue haciendo la precisión de que no es a 42 sino a 48 dejarla a 48 metros el vertedor es para pues tener algún margen de protección para las comunidades si quedara en ese nivel, si quedara a esa altura el vertedor y por ende el límite de almacenamiento de agua ¿para cuánto va a alcanzar? Así, a 48 metros ¿para cuánto alcanzaría? A 48 metros estamos hablando de 110 millones de metros cúbicos que alcanzan a ser no, perdón, 83 millones de metros cúbicos están por debajo están por debajo de los 94 millones de metros cúbicos de ahí pues la conveniencia de de analizar pues con un mayor detenimiento cuál sería la altura de ese vertedor natural siempre se tiene un margen porque al haber un volumen que se esté desaguando por esa perforación por ese hoyo o ese canal obviamente sube un poco el nivel del agua que se está vertiendo al nivel que inicia la perforación entonces quiero suponer que a eso se refieran con 48 metros para dejar un margen de dos metros de tirante de agua que estuviera saliendo ¿verdad? pero bueno ya eso serían como unos detalles digamos pequeños para afinar de acuerdo a los escenarios pues que se atrevean de escurrimientos de volumen de agua que estaría vertiendo por por ese caparro de esa perforación y sobre todo pues cuidar de alguna manera que que se conserve de alguna manera que se conserve la propuesta de tener esos 94 millones de metros cúbicos anuales o 3 metros cúbicos por segundo que se consideraron en un proyecto 105 para el área metropolitana de Guadalajara yo creo que es importante conservar pues esos beneficios para todos el beneficio principal obviamente el centro de esto pues los derechos humanos no desplazamiento no inundación de las poblaciones pero también pues cuidar el abastecimiento para el área metropolitana de Guadalajara para que sea verdaderamente un escenario donde todos ganemos postura entonces perdón del observatorio ciudadano del agua es que para garantizar los 94 millones de metros cúbicos anuales y por ende una aportación de 3 metros cúbicos para la zona metropolitana de Guadalajara se requiere que la el vertedor esté más arriba sí a los 50 o hasta cuántos no puede ser a los 50 más el tirante de agua que estaría vertiendo verdad con eso se garantiza perfectamente que se tuviera ese ese volumen de abajo y estarían garantizados la no inundación de Palmarejo que es el más bajo en el caso de Acacico incluso con el llenado de cortina o de presa de incluso 65 metros no tendrían ellos inundación que Macapulín mucho menos el más bajo de los tres poblados es Palmarejo que con un llenado de 50 55 y hasta 60 metros no tiene ningún riesgo no tiene ningún problema de inundación y eso permitiría tener un mayor volumen de pasajero Juan Guillermo Márquez muchas gracias por acompañarnos gracias por sus precisiones a propósito de lo que se sigue si analizando y que bueno seguramente aún las autoridades estarán tomando en cuenta muy amable no al contrario gracias José Ángel y gracias al observatorio por la noche gracias al coordinador del observatorio ciudadano para la gestión integral del agua Juan Guillermo Márquez Gutiérrez usted que opina participe tras la pausa más información